Un día como hoy, pero en años diferentes, acontecieron grandes momentos en la historia. En 1890, en la aldea de Kim Lai, actual Bernan, nace Ho Chi Minh, fundador de la nación beinamita. En 1895, muere José Martí, poeta cubano y combatiente. En 1897, en Inglaterra, Oscar Wilde sale de la cárcel de Raiding luego de dos años de preso por homosexual. En 1925, nace Michael X, líder revolucionario norteamericano. En 1935, muere Lawrence de Arabia, militar arqueólogo y escritor británico. En 1962, Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday al entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. En 1974, el escultor Erno Rubik creó el popular cubo de Rubik.